Antes de dormir, escucha lo que Dios tiene para decirte en Mateo 6.6 Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta Ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto Te va a recompensar en lo público Te dice el Señor, deja de preocuparte Simplemente olvídate de todo lo que te estaba afanando y preocupando Dice el Señor, búscame y yo te voy a librar de todos tus temores Voy a llenar tu corazón de completa paz, dice el Señor Pon tu confianza en mí porque yo estoy obrando y trabajando a favor tuyo Todo lo que ores en lo secreto, muy pronto yo te voy a recompensar en lo público Te dice el Señor Tú no puedes deslizar sin antes escuchar esto La palabra de Dios en Santiago 3.6 nos enseña Las palabras que decimos con nuestra lengua son como fuego Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal Puede echar a perder nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno Porque vamos nuevamente con las palabras, con el chisme, con lo que hablamos ¿Qué es lo que nosotros reflejamos cuando hablamos con otros, cuando interactuamos con otros? ¿Ofendemos a los demás con nuestras palabras? ¿Te crees más importante tú para ofender a otros y para señalarlos? Pues no, déjame decirte que no lo eres ¡Gracias! ¡Gracias!